Bienvenidos a San Patricio, Colegio de Inglés San Patricio. Uno de los conceptos básicos que define nuestro proyecto es la cooperación. ¿Y por qué? Primeramente porque esto es una cooperativa de familias y obviamente tenemos que colaborar, cooperar con las familias en la educación de sus hijos y sus hijas. Tenemos cooperación internacional, tenemos tres intercambios con centros educativos en el extranjero, dos de ellos en Inglaterra. Y también colaboramos un proyecto con la Fundación Auralde y estamos participando en este proyecto en Mozambique. Si os parece, vamos a dar una pequeña vuelta al colegio para que lo conozcáis un poquito más. Aquí estamos en el auditorio del centro. Los alumnos, las alumnas suelen empezar con nosotros con dos años. Desde ese momento, pues, tiene una formación, lógicamente, siendo el Colegio de San Patricio en inglés. Pero también estamos ofertando asignaturas neuskera, como es el Guisarte, Educación Física, Música también. Y asignaturas, muchas asignaturas en inglés, más arriba, en secundaria, estamos ofertando ética, tecnología, informática, inglés, ciencias también. Entonces, bueno, tiene mucha formación en lengua iglesia, pero tampoco estamos obviando el hecho de que estemos aquí en el País Vasco y estamos ofreciendo lo que pretendemos ser una buena formación también en lengua vasca, en euskera. Aquí estamos en el cómodo del centro. Los de tres años comen aquí al fondo, mientras que los de dos años comen en el propio aula y luego se echan la siesta. Aquí, básicamente, se concentran los alumnos de secundaria, de primaria también, esta zona que tengo a mi izquierda. Y, bueno, hay menudo los días. Y además de ofrecer este comedor como servicio adicional al colegio, al alumnado, también tenemos transporte escolar. Tenemos dos servicios a la mañana y tenemos dos servicios a la tarde. Como vemos, aquí estamos en la biblioteca del centro. Acabamos de estar en el comedor. ¿Y qué puede hacer un alumno o una alumna al mediodía? Pues puede venir aquí a la biblioteca. Se abre todos los días, entre las doce y media y las doce y media. También abrimos una sala informática y hay una escuela de música asociada al colegio, donde el alumno puede tocar todo tipo de instrumentos y luego también se ofrecen clases extraescolares. Trabajamos con la academia de Euskaltegi Urratz, por ejemplo. Hay muchos alumnos que están cursando otros idiomas, como puede ser el euskera, francés o incluso chino. Mi nombre es Jesús Orella, soy profesor de Educación Física y coordinador de deportes del colegio. Nuestra oferta deportiva extraescolar comienza en segundo de primaria y continúa hasta bachiller. El objetivo principal del Colegio Inglés San Patricio es fomentar el deporte mediante una formación basada en actitudes y hábitos positivos. Nuestra finalidad es que nuestros alumnos y alumnas participen y se diviertan haciendo deporte, sean cuales sean las aptitudes de cada uno. Para trabajar la actividad en las mejores condiciones posibles, contamos con todo tipo de espacios adecuados a la práctica deportiva. Por un lado, tenemos canchas de baloncesto y campos de fútbol adecuados a las modalidades deportivas de primaria y, por otro lado, contamos también con pistas polideportivas más apropiadas para el alumnado de secundaria y bachiller. Esta que veis es nuestra última construcción. Si me acompañáis, os enseño por dentro. Se trata de un espacio polideportivo apto tanto para las clases de Educación Física como para los entrenamientos de deporte escolar que queramos llevar a cabo a cubierto. Para finalizar, como responsable de los ensayos de la tamborrada, quería agradecer la labor que realizan las madres que integran la comisión de la tamborrada del centro, al profesorado por su implicación en esta actividad y al CAT por su labor que realizan en la tamborrada de San Sebastián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!